¿Por qué se experimenta con ratas y ratas? En la mayoría de estos procesos de investigación, pues la doctora María Alicia Sánchez Mendoza, investigadora en ciencias médicas del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, indica que se recurre a ellos debido en la actualidad son la mejor opción para este tipo de procesos para poder tener todas las características propias de una enfermedad. ¿Por qué se experimenta con ratas y ratas? ¿Por qué se experimentan más similitud fisiológica con los seres humanos, además que por su tamaño la cantidad de fármaco que se emplee para aliviar una enfermedad o producir una situación patológica es realmente mínima en comparación con otras especies cuyo tamaño es mayor? Dijo que en una investigación, un miligramo de cierta sustancia puede llegar a costar hasta 80.000 pesos lo que hace que resulte muy costoso usar animales más grandes para probar o desechar una sola hipótesis que se tenga. En la investigación, la investigadora resaltó que la mayoría de los órganos de los ratones son similares a la de los humanos y producen las mismas patologías. En consecuencia, las respuestas terapéuticas con los fármacos podrían replicarse en los humanos, además, unificar las especies utilizadas en actividades experimentales permite que los trabajos realizados por otros grupos a nivel nacional e internacional sean utilizados como referencia. Eso hace posible realizar una estandarización de las observaciones, lo cual a su vez implica un mejor traslado de esos conocimientos a la etapa clínica. Esta nota incluye información de Conacyt en esta nota.